Hola a todos chicos, chicas, bienvenidos a Nass Cinema Club, su canal favorito sobre temas Disney. Yo soy Chris Stonehead y estoy muy emocionado ya que por fin lanzaron el primer trailer de Cruella. Esta película live action que nos contará el origen de la villana Cruella de Bill de 101 Dálmatas, protagonizada por la maravillosa Emma Stone. La verdad es que estoy muy emocionado, aquí les voy a grabar una pequeña video reacción y les voy a dar mis primeras opiniones sobre esta película. Ya hablamos sobre la sinopsis y sobre las primeras imágenes de la película en un video que les dejo por aquí arriba si es que no lo han visto. Y bueno, vamos a comenzar, estoy muy muy emocionado. Chicos, rápidamente les recuerdo que durante tantos años como youtuber nunca he grabado una video reacción. La verdad es que no esperen que me exalte demasiado, solo vamos a verlo. Y más que nada les voy a ir comentando un poco de lo que podemos esperar para esta película. Vamos a comenzar y vamos a darle play. Ok, ok. Pausa. Vemos que la atmósfera ya empieza desde el primer segundo. Estamos en el Londres de los setentas. Ya se había mencionado que se iba a desarrollar esta película a diferencia del libro en esta época y que va a tener mucha influencia del punk rock que se desarrolló en esos años precisamente en Londres. Y aquí tenemos el primer vistazo al personaje de la varonesa interpretada por Emma Thompson. A pesar de que Cruella es la gran villana de la película, es su película. Se comentó por ahí que la varonesa en sí va a ser la antagonista de esta historia. Supongo yo que es quien va a hacer mala a Cruella o que la va a tratar mal. Vamos a seguir viendo. Ok, alcohol. Hay alcohol. Vemos a Cruella llegando, supongo yo, que a su casa, donde diseña su ropa, porque vemos ahí varias prendas. Y es curioso que está sosteniendo una botella de alcohol. Y esto es genial. O sea, recordemos que creo que le quieren dar un look de rockero que no sabe qué hacer con su vida a Cruella. Entonces, pues el alcohol sin duda va ligado, va de la mano. Y esto está muy cool porque nos muestra que esta película no va a ser tan infantil a pesar de ser de Disney. Creo que va a tocar ciertos temas, pues no sé, muy interesantes, oscuros, mucho más maduros. Entonces vamos a seguir viendo. Aquí tenemos el primer vistazo a esta mansión y a lo que parece ser el auto de Cruella. Esta mansión creo yo que va a ser sí o sí de la varonesa. No creo que Cruella tenga ya una mansión tan pronto porque por ahí nos habían comentado que a diferencia de la película animada y del libro, Cruella no va a ser una heredera pues millonaria, sino que ella va a ser una huérfana que fue olvidada, dejada ahí en las calles de Londres y ella solita tuvo que ir subiendo a la cima poco a poco. Entonces creo yo que esta va a ser la casa de la varonesa. Y aquí tenemos el vistazo al auto de Cruella de Vil con esta icónica placa, muy icónico de la película, genial. Una psicópata, la risa, la risa y el castillo de Disney y ahí con este blanco y negro y rojo me encanta que es el estilo que le están dando a los pósters de la película, me maravilla. Y esta risa me recuerda mucho a Glenn Close, al personaje live action de la primera Cruella de las películas live action de los noventas. Y recordemos que Glenn Close tiene mucha influencia en el personaje, no solo porque es maravillosa haciendo este papel, sino porque está produciendo esta película. Así que podemos esperar tal vez un cameo que aparezca por ahí, no lo sabemos. Y bueno, aquí tenemos el vistazo de Gaspar y Horacio que se había mencionado que son los mejores amigos de Cruella en esta versión, que los conoció en las calles de Londres precisamente cuando fue dejada en las calles. Y aquí los vemos manejando un camión de control de peste, de exterminadores. Seguramente están robando algo, están planeando robar algo aquí. No puede ser, esperen, esperen, ok. Y tenemos que analizar este cine, está wow, increíble lo del vestido. Y llega ahí como hasta parece magia, está increíble. Ok, al parecer llega Cruella a una fiesta de la alta sociedad, precisamente de la varonesa. Vemos a la varonesa. También llega con este atuendo que al parecer es inflamable, una tela súper inflamable. Y pues revela al vestido de abajo un diseño maravilloso. Aquí tenemos el vistazo de estos tres perros dálmata que seguramente son los que van a desarrollar esta obsesión en Cruella. Por ahí habíamos visto en la primera imagen a Cruella sosteniendo a estos perros como si fueran suyos. Creo que esto confirma que no son de ella, sino que pertenecen a la varonesa. Y aquí le están gruñendo precisamente porque no se lleva muy bien con los perros. Esto está muy genial. Y aquí tenemos un vistazo al personaje de Mark Strong, que es el varón. También va a ser uno de los malos, el esposo de la varonesa. Así que ellos dos van a ser los antagonistas de la película. ¿Y qué onda con los diseños? ¿Qué onda con los diseños de vestuarios tan maravillosos? Yo la verdad es que no sé mucho sobre eso, pero si ojalá hay algún youtuber o una youtuber que sepa sobre diseño de modas, que pueda dar su opinión, porque esto está increíble. Me suena a que podría nominarse a mejor vestuario, porque la verdad es que se ve muy, muy, muy bien. De hecho, me recuerda muchísimo a la película de los noventas. Y bueno, aquí esta escena con el vestido, esto está maravilloso. Como no se le quema ni siquiera el cabello, que aquí, por cierto, ya lo tiene blanco y negro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper poderosa aquí Emma Stone! Y menciona esto de soy mujer, escucha mi rugir, está ¡Wow! ¡Me encanta! Soy mujer, escucha mi rugir. Maravilloso, aquí vemos a Cruella encendiendo este auto, robándolo prácticamente, y esto me hace pensar que no es su auto, el icónico auto no es suyo, sino que lo robó. Y vemos estos guantes rojos maravillosos que son muy icónicos también del personaje. Y aquí vemos huyendo a Cruella con Gaspar y Horacio en el auto, y me encanta porque tiene esta cara como de súper enojada y súper, súper alocada, y esto es muy, muy clásico de la película animada. Sin duda podemos esperar una escena súper devastadora con Cruella al volante, porque recordemos que ella es un demonio al manejar, así que ¡Wow! ¡Me tiene muy emocionado! ¡Vamos a seguir viéndolo! Ok, 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 espere. Aquí vemos a la baronesa abriendo lo que parece ser una bóveda, una caja fuerte, en la que podemos ver vestidos, si se dan cuenta vemos vestidos, y de ella van saliendo murciélagos. Me suena a que la baronesa quiere robar los diseños de Cruella, y que Cruella protegió sus vestidos con murciélagos. Esto está muy raro, y salen los murciélagos volando por toda la pasarela, y esto me recuerda totalmente a Batman. De hecho, el personaje de Cruella siento que está teniendo una imagen hipericónica de un villano tipo Batman, tipo Jim Carrey, el acertijo, o tipo dos caras. Un look muy, muy retro, pero súper imponente, y me encanta, me encanta, me encanta cómo se ve. Sin duda, este atuendo creo que es uno de mis favoritos, y se ve súper punk rock. Bueno, aquí vemos a Cruella manejando una moto, esto está cool, creo yo que esta moto sí es de ella, y la vamos a ver desde el inicio de la película. Y pues aquí ya tiene el cabello blanco y negro, y en la siguiente escena vemos a Cruella realmente hiper devastada, como llorando, como que pasó por mucho. Y pues aparentemente le van a hacer algo muy malo, o sea, sin duda, Cruella va a ser un personaje que va a sufrir, porque recordemos que los villanos no nacen, sino que se hacen. Entonces, pues algo le tiene que pasar que la lleve a tomar esas decisiones, pues a convertirse en una gran villana. Aquí vemos a Gaspario Horacio infiltrándose precisamente en este estudio de diseño. Está padre, no sé, seguramente van a robar algo, no tengo idea. Esta escena se ve impresionante, vemos a Cruella en una especie de fuente, con rockeros, en una especie de concierto de punk rock en Londres, y también por ahí vemos a Gaspar, y esto está genial porque nuevamente se ve muy Batman, pero está genial porque recordemos, según la sinopsis, Cruella está muy ligada al mundo del punk rock, porque ella va a saltar a la fama diseñando para precisamente rockeros muy famosos, que les gustaron sus diseños, y ellos son quienes la dan a conocer al mundo, y de ahí llega a conocer, supongo yo, al personaje de la varonesa. Esto está genial y se ve súper imponente, se ve súper maravillosa. Nuevamente tiene mucho la estética de un villano de Batman, y se ve genial, me recuerda mucho a las películas de Batman de los noventas, y aquí vemos precisamente las luces neón, que escribió por todo este edificio el nombre de Cruella, muy a lo Joker, está genial. Y pues aquí vemos que ya ella misma se llama Cruella, porque su nombre no es Cruella, en esta versión ella se llama Estela. Entonces, supongo que al final ella va a ponerse este alias, ya aceptando que es una villana. Creo que se veía la mansión, se veía la mansión quemándose. Creo que esta es la mansión de la varonesa, y supongo que esto va a ser como el final de la película, cuando quema precisamente, no sé, esta mansión. Supongo que fue ella, la verdad es que no sé. Bueno, al final ella menciona su nombre, ¿no? Que es Cruella, porque ella cambia de alias, ¿no? Como el proceso que pasó de Estela hasta Cruella, y este logo se ve hermoso. Ok, chicas, chicos, les voy a dar mis primeras impresiones. La verdad es que se ve fantástica esta película. Estoy muy, muy, muy emocionado. Se ve que Emma Stone dejó todo en el papel. Es una maravillosa actriz, y en cada cosa que sale lo hace espléndido, y esta no es la excepción. Se ve que le está poniendo muchas, muchas ganas, y se está tomando muy en serio el papel, y se agradece realmente. También creo que Disney no está haciéndolo una historia tan infantil. Por este detalle del alcohol nos podemos dar cuenta. Sin duda va a ser una historia interesante. Creo yo que me llama más la atención que el concepto inicial de Maléfica, donde ella es la buena. Me encanta que aquí se esté manejando al 100% a Cruella como una villana. Obviamente al inicio de la película no va a ser 100% villana, porque nuevamente los villanos no nacen, sino que se hacen. Entonces, no sé, esto está padrísimo. Esto está padrísimo. Pinta de maravilla la película. Recordemos que vamos a ver un origen del personaje completamente diferente a la versión animada. Por cierto, si quieren descubrir la historia de la versión animada y también de la versión live-action que interpretó Glenn Close, les dejo el video de la enciclopedia del mal en el que conté esto. Sin duda, después de esta película voy a tener que actualizar la historia de Cruella. Se ve maravilloso realmente. Me encanta que tampoco veo señales de ni de Roger, ni de Anita, ni de los Dálmatas, porque esto me da muchas esperanzas de que únicamente esta sea una película de origen. Es decir, que solamente nos cuenten los orígenes de Cruella y ya después lancen una secuela de esta película o mejor dicho, un remake live-action de 101 Dálmatas, un nuevo remake, pero ya con esta Cruella, con la Cruella de Emma Stone y pues va a ser un sentimiento completamente diferente ver los eventos de 101 Dálmatas con una Cruella que ya conocemos, que ya sabemos su historia, que ya nos encariñamos con ella. Se ve increíble. Realmente me encanta lo que está haciendo Disney con esto. Déjenme su opinión en los comentarios. Se ve maravilloso. La verdad, todo, todo, todo se ve increíble. Y bueno, chicos, chicas, esto es Cinema Club, su canal favorito sobre temas Disney. Yo soy Chris Stonehead. Si el video les gustó, dejen su like. No olviden suscribirse. Pueden seguirnos en redes sociales, en Instagram. Estamos muy, muy activos. Y bueno, chicos, chicas, nos vemos y nos escuchamos. La próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!